mi gente señores que falleció en julio lugo ex jugador de los medias rojas de boston bravos de atlanta cardenales san luis rey de tampa entre otros equipos dentro de las grandes ligas es una pena de verdad este tipo de noticia este tipo de noticias que nos impactan máxime por cosas que les voy a contar en breve así es el ex jugador que duró 12 temporadas en las grandes ligas y también jugó república dominicana con los leones del escogido murió personalmente de un infarto señores falleció en la mañana de este lunes en la república dominicana este ex jugador de las grandes ligas de un ataque al corazón de manera repentina obviamente como regularmente pasa esto julio lugo de 45 años de edad murió al salir del gimnasio señores algo que a veces es contradictorio porque los médicos nos dicen que debemos ejercitarnos para mantener una buena salud y me consta por lo que les voy a decir yo tuve la oportunidad en más de una ocasión compartir con julio lugo jugando softball juntos tenemos algunos amigos en común y como dije en más de varias ocasiones tuvimos la oportunidad de incluso en andar mejor dicho trasladarnos a jugar juntos softball después de él obviamente ya está retirado del béisbol de las grandes ligas es una persona que tuvo la oportunidad de tratar incluso estuvo con nosotros en una entrevista para nuestro canal que nos concedió y que ustedes pueden ver fragmentos de ellas de ella aquí incluso pueden buscar la entrevista que le hicimos muy muy interesante a julio lugo así es el julio lugo el nativo de barahona en su república americana jugó como decía anteriormente para los astros de houston los medias rojas de boston los de los toyers de los ángeles su bravos de atlanta orioles de bóltimo cardenales de san luis eso en su paso de 12 temporadas por las grandes ligas es una pena de verdad tremenda este el jugador luego que le dio infarto pues se dice que fue que fue trasladado a un centro médico en república americana pero al llegar no hubo más que hacer correlación o sea porque no no dio o sea no daba señal de vida ya no tenía vida cuando llegó a la emergencia del centro médico julio lugo quien estaba dedicado al mundo empresarial increíblemente mañana mañana el día de mañana día 16 ya 16 de noviembre era su cumpleaños o sea ya un día antes de su cumpleaños fallece también también obviamente se desempeñaba quizá muchos de ustedes se desempeñaba también a veces como penalista en algún programa de televisión en ciertas ocasiones en república americana también estuvo en transmisión de grandes ligas como comentarista invitado desde su natal república dominicana y de verdad es una gran pérdida para los que tuvimos la oportunidad de compartir con julio lugo y saber el gran ser humano que era de verdad es una pena extraordinaria relativamente una persona muy joven y de verdad paz paz a su alma a sus familiares que dios le dé la fortaleza para lidiar con esta situación tan difícil un hombre lleno de vida como dije anteriormente julio lugo siempre se mantenía en el gimnasio bueno después de que salió del gimnasio fue que le dio este infarto desgraciadamente pero lo que quiere decir que siempre se mantuvo haciendo ejercicio siempre un atleta toda la vida un atleta y nada paz a su alma señores a ustedes las gracias por estar con nosotros dios les bendiga mi gente de ml de deportes saludos buenas noches julio lugo buenas noches buenas noches malo como estas por la gracia de do bien ahora que te escuchamos mucho mejor gracias por estar ahí con nosotros gracias por llegar a tiempo gracias por gracias a ti por invitarme gracias por estar a tiempo que a veces nosotros dominicanos no caracterizamos por la impuntualidad pero ese no es el caso y pero no todos estamos en ese paquete julio eso es verdad eso es verdad gracias a ti que no eso es así eso es así julio lugo cuéntame julio primero háblame como está la cuarentena espero que tú y los tuyos estén bien bueno gracias a dios y mi familia todos estamos bien mi familia cercana todos estamos bien lamentablemente he perdido a varios amigos conocidos que de en esta pandemia por eso es mi tía aulio lópez una persona muy querida muy lamentable pero gracias a dios estamos bien pidiéndole a dios que esto que esto pase pronto que va a tener que pasar y nosotros aprender a vivir con esta situación que claro 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 eso es parte de de porque algo positivo algo positivo va a traer esto hay que tener plena no se y no se